La metodología LINDA de emprendimiento nos sirve para tomar decisiones bajo incertidumbre. Esta metodología ahora se está utilizando en otros espacios de la gestión de empresas por su particularidad de poder generar mejores decisiones a muy bajo costo. En el caso de emprendimiento, la metodología surgió para hacer un buen ajuste entre producto y segmento de mercado. Primero, se toman los atributos principales que pensamos que el segmento de mercado está buscando en el producto, diseñamos un producto al mínimo costo posible, que es conocido como producto mínimo viable, luego lo llevamos al segmento, lo testeamos y con la información que recibimos, corregimos el producto hasta que eventualmente llegamos a un producto que efectivamente es el que los clientes necesitan. Con muy poco costo, logramos encontrar el producto final y recién entonces hacemos la inversión necesaria en manufactura, en canales de comercialización, etc. para poder llegar al mercado. La pregunta que te dejo es, piensa en alguna decisión importante que tengas que resolver en tu empresa, en tu trabajo de esta próxima semana y piensa de qué forma la metodología de Alin de testear con el mínimo costo posible te puede ayudar a tomar una mejor decisión.